En la mañana de este jueves, Bomberos Voluntarios atendió emergencia registrada en la asfaltera El Diamante, ubicada en el barrio El Boston de Barranca Bermeja. Una máquina de bomberos y cuatro unidades de su personal fueron necesarios para controlar la conflagración. Así lo confirmó el comandante de bomberos, el capitán Alexander Díaz, en la atención en su momento de la emergencia. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja atiende en este momento con una máquina y cuatro bomberos un incidente tipo incendio, una faltera que está ubicada por el antiguo relleno sanitario. En este momento estamos haciendo maniobra de enfriamiento y no corre ningún riesgo mayor. Así mismo está procediendo a apagar a un incendio forestal que se generó por este mismo incidente. Con la máquina que tenemos en el sitio controlamos completamente. Los cuatro bomberos están trabajando. Es el reporte que tengo hasta este momento. El incendio en la torre de esta faltera y el incendio forestal que lo ocasionó. Del incidente, por fortuna, no se reportaron personas afectadas y aún se desconocen las causas de la conflagración.